Con voto de mayoría, los cinco jueces del Tribunal Contencioso Electoral se ratificaron en la sentencia en contra de la presidenta del CNE, Diana Tamahín, y de los consejeros José Cabrera y Estela Acero. Es decir, deberán pagar una multa equivalente a 20 salarios básicos unificados. Previo a que el Pleno tome esta decisión, el presidente del Tribunal Contencioso Electoral explicó cómo estaba la causa. La doctora Huacha, que es la jueza sustanciadora de la apelación, presentó el día jueves en la tarde el proyecto de sentencia. El doctor Torres, que fue el juez de primera instancia, no participa en su reemplazo. Va a participar el doctor Guillermo Ortega, que es juez suplente. La sentencia tuvo lugar debido a que la mayoría del Consejo Nacional Electoral aprobó una resolución el 9 de abril sobre la Junta Provincial de la provincia de Los Ríos. Es decir, según el juez Ángel Torres, que dictaminó la sentencia en primera instancia. Incumplieron principios y reglas constitucionales y legales. Sin embargo, el consejero José Cabrera, que junto con sus compañeros presentó un recurso de apelación, asegura que no incurrieron en ilegalidades. Nosotros cumplimos con nuestro deber, con las atribuciones que tenemos como Consejo Nacional Electoral. Y argumentó además que no está tipificada la sanción para ese tipo de queja. Esta decisión es de última instancia. Es decir, pese a que los consejeros del CNE podrían presentar un recurso de ampliación y aclaración, finalmente deberán pagar la multa impuesta de acuerdo con la sanción del Tribunal Contencioso Electoral. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas.